Vamos a dar inicio al programa de fortalecimiento de conocimientos para la preparación del examen de habilitación profesional dirigido a graduados, egresados e internos de la carrera de enfermería, periodo académico, noviembre 2018, marzo 2019. Queridos profesionales, queridos internos, para nosotros la universidad es una obligación, la preparación para ustedes para el examen de habilitación profesional. Para muchos desde su conocimiento, que es una preparación intelectual fruto del esfuerzo de ustedes. Muchos de ustedes acá ya son profesionales y por ende tienen la obligación con ustedes y con la universidad. En el momento que ustedes pasaron por nuestras aulas, recibieron la preparación de nuestros docentes. Por ende, actualmente estamos en la obligación de prepararles nuevamente para el examen de habilitación. Sean ustedes bienvenidos a esta capacitación que se verá reflejada con el esfuerzo de ustedes en el momento que rindan su examen y habiliten su título profesional. Quiero decir que lo que tiene que ver con la salud no se puede correr bien. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo. Nos estamos orgullosos de mis estudiantes de la Resum, lo he dicho muchas veces. Y además estaba profundizando por qué tienen esa fortaleza. Quizás sea porque sus padres no han podido ser universitarios, quizás sea por su presión humana. Por alguna razón. Tiene una carrera de enfermería que está acreditada por cinco años. Yo no lo voy a decir, no lo digo tampoco, con alegría, total, porque no aprobaron otras dos universidades hermanas, la Universidad de Manta y la Universidad Prenica de Managua. Y aprobamos nosotros teniendo mucho menos base material. Porque yo defiendo el criterio, lo importante no son los edificios, lo importante es la mente de la persona, los profesores, profesores, que sean educadores, que trabajen con sus estudiantes, que sientan con sus estudiantes. También le digo político y dijeron, en la etapa del retorno se han construido un nuevo edificio. No, no se han construido un nuevo edificio. Se han construido el mejor de todo, que es el edificio de la mente, de los radios, del compromiso con el pueblo. Se van a mucho más que los otros edificios. Cuando a veces, muchas veces, se construyen edificios y no se terminaban. Nosotros reparamos este mismo y este mismo local de aquí, este edificio, cuando el terremoto. Y lo reparó la empresa pública nuestra. Pasamos trabajo. Sí, pero no hubo poema, ni hubo desvío de dinero tributario. Entonces, nosotros, ustedes están en una universidad, con una carrera integrada por cinco años. No podían. Recibimos. Él se creció a las dos. Es de ustedes, de ustedes. Es de una hora colectiva. Ustedes tienen que aprobar el examen. Porque si no, no pueden ejercer. Bueno, yo le decía a la americana, que yo nunca estaba de acuerdo, que los muchachos que graduaron de la universidad, tengan que ir a la empresa privada, pagar un dinero para formarse, para el examen. Yo nunca estaba de acuerdo. Bueno, usted es libre de ir. Y usted, contrarle con alguien, está libre de hacer lo que lo quieran. Es un máximo de cosas. Usted es bueno trabajar, que tenga un título reconocido. Y porque ustedes sigan abrazando la causa de una carrera, posiblemente sea la más difícil de todas. Y la más humana. Más que los médicos. La carrera de enfermería. Mucho más que los médicos. Ustedes han abrazado esa causa, y tienen derecho a tener. Y con eso. Sábado la satisfacción que están haciendo. Les pedimos que en estos días aprovechen el tiempo. Que vean las clases. Vamos a aportar aquí a la exposición de los profesores. Son casi 100 personas que van a estar aquí. Aprovechar el tiempo. Y estoy seguro que vamos a venir a votar la exposición. A ver cómo vaya. Al final. Vamos a hacer un año. Que se informe. ¿Cuántos médicos han examinado? ¿Cuántos han aprobado? Tener el regalo ese a la sociedad managüita, a la sociedad que va a mirar. Nosotros tenemos estudiantes. 62% de los estudiantes no son delgados. Y eso para mí no. No es el problema. Tengo de él. Y sin ese acto, no es el problema. Una vez más, recordándole la fecha en que se va a rendir el examen de habilitación profesional. No nos olvidemos que ustedes deben presentarse el 17 de marzo a la tercera convocatoria de las carreras que invoquen a la salud, ¿verdad? Entonces, por favor, chicos, estas capacitaciones son hechas para ustedes para fortalecer ese conocimiento que yo sé que lo tienen presente, que durante sus años de estudios fueron inculcados por cada uno de sus docentes. Asimismo, agradecerles la presencia. Pues esto motiva a que continuamos preparándolos para cada una de las fases que se presentan para el examen de habilitación.